Cristina Sekele, Inmobiliaria Internacional, patrocina este espacio. Estamos en Puerto Banús, en Muelle Rivera, teléfono 952-810102. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha. Nuestra exquisita dorada, la sal. El calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-8164-64. Restaurante La Bocana, le desea una feliz feria. La Casa del Jamón de Marbella y Ronda. Una leyenda gastronómica. Tienda especializada en productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicateses. Además, esta feria, no dejes de probar el jamón de cordero, curado en secador natural de la sierra, que sorprenderá a lo más gourmet. Estamos en calle El Fuerte, número 4. Teléfono 952-77-3488, Marbella. La familia Corbacho les desea una feliz feria. Decora tu verano en casa sola, su tienda de muebles y decoración, con más de 45 años de experiencia. Este año celebramos nuestro 30 aniversario con una nueva exposición de muebles. Visítenos y descubrirá una amplia gama de productos renovados de todos los estilos. Comedores, dormitorios, dormitorios juveniles, sofás, mobiliario de terraza y jardín y múltiples objetos de decoración. Estamos en Marbella, kilómetro 184-500 de la carretera Cádiz-Málaga. Teléfonos 952-77-2758 y 952-77-2762. Casa Sola les desea unas felices fiestas. Por fin el hecho chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil. Porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en áreas de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Durapet, número 8. Teléfono 952-9274-95. El Estrochoyo les desea una feliz feria. El Estrochoyo les desea una feliz feria. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Alcántara. Más de 300 modelos de las marcas. El Estrochoyo les desea una feliz feria. El Estrochoyo les desea una feliz feria. El Estrochoyo les desea una feliz feria. ¡Suscríbete al canal! 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 conoce Manolo del Río, nosotros te saludamos hoy como amigo, ¿vale? Aquí en la feria, ¿qué tal Manolo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ven la feria este año? ¿La ubicación? ¿Dónde la han puesto? ¿Cómo ven? Hombre, la feria es la feria, la feria para Marbella es la feria para Marbella, donde está ubicada actualmente, sabemos qué terrenos son y... ¿Y no lo hago? Porque para algunos a lo mejor no lo sabe. Sí, bueno, hasta habrá que darle la gracia al señor Olivo, no lo conozco personalmente, pero si no es por el señor Olivo, aquí no hay feria este año. Bueno, el San Serreno cedido de una manera u otra, ¿no? Si no sé, sin costo, con coste o sin coste, pero... Es cierto, es cierto, Ángel Muñoz ha hecho un esfuerzo bastante grande para que se realizara la feria aquí, sí, sí, sí. ¿Venís a venir todos los días? Bueno, estamos viniendo, estamos viniendo y vamos viendo el ambiente, nos vamos encontrando a gente que hace tiempo que no veía y ese, si tiene algo de positivo la feria, es que aquí nos encontramos gente que hace mucho tiempo que no nos veíamos, que tenemos muchas cosas que contarnos, ¿vale? Y nos lo contamos, pues, yo porque no suelo beber alcohol, pero sí, lo sustituyo con la 00 y la 00 me acompaña. Y brindamos y hablamos y esa es la feria, la feria es la convivencia ciudadana. Bueno, pero, ¿tú vas a venir todos los días, Manuel, o...? Bueno, todos los días no, no puedo mentir, todos los días no puedo venir porque tengo otros proyectos, tengo otras cosas que hacer, pero que sí, ya está la tercera vez que vengo. Bueno, la música que escuchamos aquí no es la que tú haces, porque tú compones música clásica, preciosa y no sé si tanto ruido a un compositor que tiene un oído muy fino, casi que te pueda molestar, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago, ni las manifestaciones sinfónicas que yo compongo, no tiene nada que ver, pero es un arte, es un arte dentro dentro de la cultura del pueblo, de la cultura de la gente, a la que está acostumbrada más que a una sinfonía y es algo propio de la gente, es algo más de una feria sin música, de este estilo no es feria. Bueno, pues que disfrute de la feria, Manuel. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, por supuesto, pues si hablamos de feria, no puede faltar el baile y estas niñas que, bueno, están en la Academia de Soledad de Jerez, son Sofía y Carolina, pues han venido también a disfrutar de la feria, a bailar, a pasarlo bien, ¿no? Que son las ferias, ¿no? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, aquí bailando todos los días y muy bien, la verdad, lo sabía bien. ¿Se ha venido ya o no? Sí, hoy es el último día y ya, pues bueno, a disfrutar. Desde el primer día de que se inauguraron las ferias de la feria, ¿no? Sí. ¿Y qué habéis bailado más? ¿Qué es lo que habéis bailado? Bueno, pues hemos bailado rumba, tanguillos, bulerías y hoy ya tendremos con el baile en directo en alguna caseta por ahí por la feria. Bueno, pero también disfrutaréis de los cacharritos, ¿no? ¿Te has montado los cacharros, Carolina? Sí. ¿Sí? ¿En cuál te ha gustado más? El Saltamonte. Oye, el Saltamonte, bueno, que me has dicho que está muy bien también el Torrente 5 este, ¿no? También, también, sí. Y la del miedo también, es que hay muchas cosas. Ahí está la del terror también, la esta que te dan escobazo, yo no sé. ¿A ti es tu preferida o cuál es? Bueno, pues también está el Saltamonte, la montaña rusa y muchas más, que todas muy, muy, muy bonitas y súper divertidas. Bueno, ¿y qué tal? Ya el cole ya casi terminando, ¿no? Sí, terminando ya. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien, con las notas. Tiene cara de lista esta niña, vamos. Muchas gracias. Y ha disfrutado del veranito, ¿no? Sí, ha disfrutado y ya pues a la piscina y eso. A ver si te veo bailar, que tengo muchas ganas de verte, que vienes muy guapa además. ¿El traje quién te lo ha hecho tan bonito? Pues una modista de Málaga, porque la soledad es que le hacen los trajes y entonces los diseñan ellos mismos. Y para todo igual. Sí. Gracias, que te diviertas mucho Sofía y Carolina también, que te diviertas, ¿vale? Gracias, guapa. Yo estoy muerto. Bueno, Antonio, ya todavía queda cuerpo para terminar la feria, que no queda muchos días todavía, que hoy es jueves, el día grande, el día del patrón de San Bernabé, todavía con las pilas cargadas. Sí, hay que tener las pilas cargadas, como sea, hay que tener las pilas cargadas porque es que no vea, vaya paliza, vaya paliza esta caseta. La verdad es que está empezando a funcionar muy bien, la gente se está emburcando mucho y la verdad es que está funcionando muy bien la feria de Marbella. El único problema es un poquito del transporte, pero por lo que se vean han puesto un poquillo más de empeño y han puesto más autobuses, minitrenes, para que pueda haber, que es el único fallillo que hay, pero bueno, lo demás todo bien. Y como estamos a la mitad de la feria, tenemos que sacar fuerza, como sea, para terminar la feria lo mejor posible. Oye, que anoche, vi que había aquí una familia de los jazzos, de los jazzos of the y no aquí actuando con gafas y el pelo a lo loco, ¿no? Sí, era el primo gemelo de making jazzos que vino aquí a echarme una mano. Dicía aquí yo, ¿qué pasa compadre, cómo estás? Digo, aquí aburrillo, mira, pues nada, me deja que eche una manilla. Digo, venga, vale, súbete y anima esto. Digo, bueno, venga. Tiene la caseta toda la gracia del mundo, porque como tenéis esos expositores ahí en la calle, mira, va pasando la gente y dice, pues mira, vamos a quedarnos aquí, que hay buena gastronomía. Y la verdad es que la gastronomía en la feria también es muy importante, no solamente beber y bailar, sino comer bien, hay que alimentarse bien para tener fuerza. Hombre, eso por supuesto, tenemos la referencia muy buena de Casa Papa Eric, que es uno de los mejores restaurantes que yo conozco en tema de calidad, precio y cantidad, ¿no? Y que hace las cosas muy bien, como, hace las cosas, no, lo hace las cosas muy bien, que le gustan hacer las cosas muy bien. Por nada, que siga la feria y que nos divirtamos mucho, o que no sea solamente trabajar, también hay que divertirse, ¿eh, Antonio? Sí, poquito de todo, vamos, yo me divertiré después de la feria. Gracias, nos seguimos aquí, ¿eh? Seguimos aquí en M95, hola Triana y Yolet. Bueno, vamos a hablar con amigos también que han venido a la feria expresamente, porque son de Vitoria y aunque tienen casa aquí, pero Diana ha dicho, la feria no me la pierdo este año, ¿no? Hombre, no me la pierdo nunca, la feria. Se está ideal y además con vosotros de anfitriones mejor todavía. Y además el ambiente que hay en Marbella es ideal, ideal. Y el tiempo y todo, sois estupendos. Bueno, no solo día he leído un artículo que era como un plan encuesta que decía, ¿cuál cocina es la mejor, la andaluza o la vaca? Bueno, yo creo que se complementan, ¿no? A ver, igual había que puntuar muchas cosas. Pero bueno, andando por lo profundo los dos somos buenos, ¿eh? Tenéis una gastronomía buenísima, esos pinchos, no solo nuestras tapas, pero bueno. Bueno, a ver, pinchos decentes, pero aquí se come divino, ¿eh? A ver, según, y depende quién lo haga y quién lo dé, porque hay en algunos sitios que intentan engañarnos, ¿eh? Ojo. Bueno, y que doy fe de que hace las mejores tortillas del mundo mundial con esas guindillas, ¿cómo se llama esas guindillas? Esas guindillas se llaman alegría riojana y se pone sobre la tortilla y sabe ideal, pero también con cualquier carne o cualquier frito. Pero bueno, sobre la tortilla es ideal, ¿verdad, Pepe? Una de las cosas mejores que hay en la vida es el buen comer y disfrutar de todo. Y un buen vino de Rioja la Besa también, ¿eh? Bueno, los vinos son todos buenos, como los aceites, pero bueno, depende de gustar o no gustar. Y la manzanilla de aquí, de nuestras tierras andaluzas. Mira, yo siempre soy partidaria de que en cada sitio hay que comer lo suyo. Pruebo queso de Casares, de la cabra payoya, aceites de aquí, todo de aquí. Y cuando me voy allí, de allí. Porque lo paséis muy bien en la feria, ¿vale? Que disfrutéis de todo en la vida. Así que nada, me alegro mucho saludarte. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el corazón de la feria es la cocina de la caseta de M95 Triana. Oye, vamos a hablar con los chees que vienen vestidos con el atuendo adecuado. Bueno, ¿qué se cocina por aquí? Contadme, ¿qué se está cocinando por aquí? Los pinchitos, ¿no? Me están poniendo aquí en la barrilla. Pinchitos de pollo, muy bueno, hija. De pollo andaluz. Mira, nos hemos metido aquí en la cocina para ver, aunque estemos en feria, con todo el trabajo que hay, la limpieza que tienen aquí estos chees de cocina. Lo tienen todo, vamos, como una patera, vamos, todo limpísimo y todo como estamos viendo, productos frescos y de calidad. Así que esto comer de confianza, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos los filetitos. Mira, Pepe, esto se lleva mucho la feña, ¿no? A esto le decimos nosotros ladrillos. ¿Ladrillos le decís? ¿Eso por qué? Cuéntame. Porque es un plato muy tradicional del centro de Málaga. ¿Para qué tú veas ahí? No, de la cocina mediterránea. ¿Y los pinchitos de qué son los pinchitos? De pollo andaluz. Huele esto, bueno, esto sí que no lo podemos llevar, el olor. Pero huele que alimenta todo. Bueno, pues gracias, ¿eh? ¡Felicidia! Gracias a ustedes, a pasarlo bien. El patrillo y la jiria. Toma, el tomate. La jiria. Vamos, mira, llévemelo de allí. Vale, esto es feria. Bueno, la verdad es que tenía ganas de darte la enhorabuena, Marta. Qué pedazo de caseta que habéis montado están. Yo creo que es la única, la más bonita, la que mejor gastronomía tiene. O sea, valorando a las demás, yo creo que es una de las mejores, ¿no, Marta? Y la más llena, y la más llena, porque tiene de todo. Tiene hasta mariscos. Tiene un chorizo de ronda, que eso no lo podéis ni imaginar. El chorizo que tiene, picante y sin picar. Son muy profesionales, los que la han cogido este año, lo que es la gastronomía, son profesionales. Realmente hacen feria por todo el lado, por toda Andalucía. Bueno, eso se nota. Porque siempre se ha dicho que, bueno, es un grado. Es un grado el haber pasado siquiera por una feria. Estos que han pasado por lo menos 50, ya los grados van subiendo. Y así te para la Guardia Civil, te pate multa. Bueno, Marta, vosotros que estáis todos los días haciendo aquí entrevistas, tenéis aquí vuestro espacio para retransmitir, además casi en directo, todo lo que se está haciendo aquí. ¿Cuáles son los comentarios más usuales de dónde está el recinto este año? ¿Todos los cambios que ha habido? ¿Cuáles son? Bueno, comentarios hay de todos los gustos. Hay de todos los gustos, Elena, porque la feria este año está fría. Está fría. O sea, están diciendo que los autobuses muy mal, muy mal, muy mal. Que anoche era la una de la mañana y que no podían, que no llegaba el autobús, vamos, y la gente ahí a golpar. Los autobuses muy mal, hablan todos muy mal de los autobuses. Sin embargo, el trenecito, dicen que muy bien, que muy bonito, que muy bien. El trenecito muy bien, muy bien. Que viene a su hora, que se va, total. Y luego, pues, con respecto a las casetas, pues las casetas, como no tiene mucho público, porque la feria no está muy llena hasta el día de hoy, que se ha llenado ya después de la procesión, pues bueno, en las casetas hay de todo. En esta que estamos nosotros, de M95, pues hay un grupo que se llama Rompeolas, que es fabuloso. Tiene varios premios, tiene una música muy pachanguera para las ferias, la gente se mueve muy bien. Bueno, ya la habéis visto por M95, que ayer os pusimos un buen reportaje de las canciones que cantaban, y las canciones de siempre, las canciones de siempre, Elena, las que hemos bailado todos. Las que hemos bailado todos. Marta, ¿cuál es el secreto de después de todo lo que trabaja, todo lo que hace, tener ganas de feria? Marta, ¿cuál es el secreto? Bueno, el secreto es que yo, como pienso morirme dentro de poco, pues me lo tendré que llevar para adelante, Elena. Me lo tendré que llevar para adelante. Que se disfruta todo. Claro, aquí hay que disfrutarlo todo. Hay Marta para rato, que no hay ni caso, que hay Marta para rato, para rato, para rato. Mucha feria, Marta. Vale, Elena, muchas gracias, y tú que lo veas y que estés conmigo. Bueno, pues vamos a hablar con la mía mamá, con la mía mamá que vino de Sevilla, y es que también tiene mucha marcha, porque me dice yo a la Feria de Marbella, voy sí o sí, como sea, que ya no me duela a mí ni la pierna, ni la cadera, ni la rodilla, ni nada. Más a mí que tiene una Feria de Marbella, que se te quitan todos los dolores. No me duele nada, ahora mismo estoy en la gloria. Estoy aquí con mis amigos, Marta, y estoy con mi hija, que es el tesoro más grande que tengo en el mundo, es mi hija. Y estoy feliz, feliz, feliz. Bueno, ¿te has subido un trencito para venir hacia aquí? No, el trencito es maravilloso. La farita no me daba para subir el escalón, pero vaya muy bien que estaba. Bueno, mañana en pantalón para subir el escalón. Mañana en pantalón, porque la farita no me daba subir el trencito, pero vamos a subir. Bueno, que te veo yo aquí comiendo arrocitos, quesitos, jamoncitos. De todo, de todo, de todo riquísimo. Y ahora luego a bailar un poquito. Uy, a bailar todo más con trompo. No, a bailar. A bailar más con trompo. Felicia, mami. Ay, mi madre. Adiós, bonita. Niña, tú a mí me vuelves loco, oye que me embrujaron tus ojos. Cántame como el viento en abril, como tú me haces sentir. Mueve tus caderas, al mismo compás, me besé la brisa. Mueve tus caderas, al mismo compás, me besé la brisa. Vale, 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 vale. M95, televizando las penas deätzlich a vivo y en directo, sinceridad. Bueno, pasen ustedes buena tarde en esta compañía Y disfruten de nuestra música De nuestro ambigur Rafael Papa Eri Ubicación en Arroyo de la Mier Y prontito por la zona de Marbella Rafael Papa Eri, ambigur de la caseta Sí señor Vamos allá, poquito a poco Entrando en el calor de la tarde No sé De toda la gente que hay aquí ¿Quién me dice a mí Que la luna no es una mujer? Porque yo juraría que sí Dime, ¿quién me puede asegurar Que eso no es verdad? Yo no ganó nada por mentir Yo la he visto desnuda en el mar Tiene una sonrisa que brilla en el agua Y su piel morena como una gitana Reina de la noche y en el finamento Vive enamorada Que eso no es su dueño Yo la vi a solas con el sol Haciendo el amor Como una mujer Y después cuando todo acabó Con la misma pasión Lo hicieron otra vez Yo la vi a solas con el sol Haciendo el amor Como una mujer Y después cuando todo acabó Con la misma pasión Lo hicieron otra vez ¡A ver! ¿Cómo pretendes que solo sea tu amigo? ¿Cómo lo hago? Dímelo tú Porque yo no puedo ¿Cómo quieres que mire tu yo? Y que me crea que nada ha pasado ¿Cómo quieres que te salude Sin darte un abrazo? ¿Cómo pretendes que no se mete en tus besos? Sin la costumbre de darte los ojos Todos los días Hacen que a mí te hagan el sol Que se van al mar y corriendo ¿Cómo quieres que yo haga para detenerlo? ¿Cómo quieres que haga para no recordarte? ¿Cómo quieres que mi vida? Si tengo mil recuerdos que me han grabado por toda parte ¿Cómo quieres que me diga a la estrella? ¿Cómo quieres que mi vida? ¿Cómo quieres que me diga a la estrella? ¿Cómo quieres que me diga a la estrella? ¿Cómo quieres que haya leche? ¿Cómo quieres que me diga al motor de aquí? ¿Cómo quieres que me diga al bello? Un atardecer en Cuba, Isla de Santa y Canela, paseaba lentamente por su cargada caribeña. Las maneras se vencían al mismo tiempo y fui alegría, el mar pesaba a mi piel que nunca va por la arena. Entonces la curatita me dijo de esta manera, yo vengo de la manigua para ver su linda cara. Me tengo un paella de sueños y una mazota dorada y si te vienes conmigo te va de mí, mi bandera. Mi trina fue mi morío y un cielo lindo de estrellas. que un cielo lindo de estrellas, que un cielo lindo de estrellas, que un cielo lindo de estrellas. Yo vengo de la otra rica para ver su bonita cara, te tengo un falso de sueño y una mazor calorada, y si te vienes conmigo te daré mi vida entera, mi vida va a mi morir. Un cielo lindo de estrellas, que un cielo lindo de estrellas, que un cielo lindo de estrellas. Un cielo lindo de estrellas, que un cielo lindo de estrellas, que un cielo lindo de estrellas. ¡Vámonos por Sevillana! A ver. Ese abrigo. ¡Ole! Esa niña que no baila La que nos haga bailar La que nos haga bailar Esa niña que no baila La que nos haga bailar Mírala, que guapa hay que formar La que nos haga bailar La que nos haga bailar Adivina, adivinanza ¿Qué es lo que le pasará? Mírala, que guapa hay que formar ¿Qué es lo que le pasará? O no le gusta O no se atreve O se tiene camienta O está esperando impaciente O se encargue en la sala A bailar Mírala, que guapa hay que formar 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 La que mueve el abanico con descaro y acompá Con descaro y acompá La que mueve el abanico con descaro y acompá Mira la que brota y que forma Con descaro y acompá Con descaro y acompá Todavía no me explico Cómo sigan y sentan Mira la que brota y que forma Cómo sigan y sentan ¿O no le gusta? ¿O no se alcanza? ¿O no se tiene que apientar? ¿O está peor? ¿Qué pasa? ¿Qué te caen y la sacan? ¡Oye! Me cae una serenita Con las rutas de la vida Esa mujer que me sigue Con las rutas de la vida Miendo siempre pura tarde Incluso una maravilla Miendo siempre una maravilla Y sentan y sincera A mi pena y alegría Esa mujer que me sigue Con las rutas de la vida Esa mujer Que me besa la naricia Mendoquece y me aparenta la gama Ademas de todo eso Me ama Esa mujer tan hermosa Que me regala un destino Venía la cariñosa Y senté en mi camino Y senté en mi camino Esa mujer en mi borracha Como si fuera un buen vino Esa mujer tan hermosa Que me regala un destino Esa mujer Que me besa la naricia Me enriquece y me calienta la gama Ademas de todo eso Me ama Esa mujer que me vela En mi sombra y mi comido En mi sombra y mi comido Esa mujer que me vela En mi sombra y mi comido Mi arrobante compañera Mi orgullo y mi reposido Mi orgullo y mi reposido Mi canción de primavera Mi jamás de devisión Esa mujer que me vela En mi sombra y mi comido Esa mujer que me besa Mataricia, me enriquece Y me calienta la gama Ademas de todo eso Me ama Ole Ole Locura de amor Por esa mujer Esa mujer Y su prisionero de su voluntad Errante de los caminos Errante de los caminos Por culpa de su querer De su querer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Me tiene dormido Por su querer Desde el niño junto a ti Un perro Un caballo Y una playa Un amigo Y una casa Y unos besos Que me ayuden a vivir Y cuando vuelva A Sevilla en primavera Volver a mi veinte años Recorriendo sus calles Y con bebé A mano a mano a naranjo Y a mi vida Y a mi vida Y a mi vida Un salto Y en la mañana De feria Y la tarde Y a mi vida ¡Gracias! 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 Entrega diaria Estamos en áreas de Velasco, número 12, Marbella Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapet, número 8 Teléfono 952-927495 El Estrochoyo les desea una feliz feria El Estrochoyo El Estrochoyo F1 Inmo Car Gallery Fiche Mercede Toda una sugerencia del motor Donde podrás encontrar la nueva gama de motores En las que se han aplicado las más modernas tecnologías Y junto a nuestro concesionario F1 Podrás visitar nuestras promociones inmobiliaria Vengan a conocernos En la avenida Pablo Ruiz Picasso, sin número Teléfono 952-7992-60 San Pedro de Alcántara Inmo Car Gallery Patrocina esta feria